Buenas gente, soy Garchi, estamos aquí en un video en una Master Conquest con Jung Bats, mi jungla favorito lo sabéis, considero de los mejores junglas a pesar del gran nerf que ha recibió Jung Bats que cambió la ulti de 100 a 120 segundos, está totalmente de desaparición competitiva, a la gente no le gusta, al parecer es un mal pick, pero a mi sin duda me parece uno de los mejores y con esto pues aquí traemos una partida bastante bastante buena, una partida con mucha acción jugando agresivo constantemente y poco más, vamos allá no sé quién es Cornbot el rector no suenan todos, vaya Colossus no sé tampoco quién es exactamente pero va con un Warreblest ok, vamos rápidos el tío empieza en línea, ok la verdad es que tenemos a Despanter off-roll pero bueno, no creo que importe mucho a Willis va un poco más tarde que yo yo creo que voy a llegar a hacer esto sí, antes de que llegue él yo creo que llegó antes me he robado uno me he robado los dos casi se ha subido el uno y el tres ok, no tiene el dos vamos a hacer esto vale, a ver tendría que hacerme esto voy a invadir su back porque él va a invadir el mío no problem tradeamos backs con la diferencia de que él lo ha compartido y yo no, por lo cual estoy bien lo que pasa que él va a ir un poquito mejor que yo porque está licheando Wave en medio y yo no así que bueno, sí estamos muy bien estamos muy bien porque puedo hacerme la ruta y puedo ir al speed sin vaquear porque habré hecho bastante está muy bien está muy bien vamos a saltar aquí para ganar tiempo aunque no quiero gastar mucho maná ya voy a gastar esto al menos si no tardo la vida ¿qué ha sido eso? ¡putia! ¡un sub! joder, no lo pillo me cago en mi puta vida ahora lo pillo esto me lo han robado bueno, salió ya voy a pasar de cogerlo creo, eh así no puedo no cogerlo es una locura es una locura ir sin speed tan pronto he perdido un montón de tiempo pero bueno no pasa nada no pasa nada eso no me ha gustado no os voy a engañar ah, mierda se ha puesto a vaquear en cuenca se ha puesto a vaquear en cuenca tengo que vaquear ahora después del backhand para hacerme las botas 3 y empezar a presionar mucho be careful middle no sé por qué no ha tirado bueno, no sé creo que ha tirado la ulti e intenta escapar pero no lo ha conseguido ¿qué level 5 Willix? ha licheado muchas whips en medio yo no licheado ni una desde hace mucho rato así que es normal que la Willix me saque el level pasa que él tendría que estar por encima de level y no morir y ha muerto así que mal mal me tocará lichear aquí por esto esto no se merece un licheito malos que veis con beats encima no con blink saca level igual no puedo hacer nada esto está para robar o qué no voy a jugármela no sé cuándo sale ha salido justo ahora pero no sabía cuándo salía así que no podía arreglar ok me llevamos eso nos viene muy bien ostia tú mira el bicho aquí ya está está bien ostia tú con los snipes tú con los snipes el pavo ahora me ha forzado la ulti a mí pero lo que pasa es que no puede enganchar a Zila así que Zila puede jugar más cómoda hay que partir de ahí hemos matado a Hércules está bien de momento no es nada tanque creo que tendremos que matarlo un par de veces más creo que es imposible que sobreviva a nuestro combo la verdad está congelando la línea dice el tío ese bueno ostia tú está muerto Kadi muere parece que sí no no ha esquivado bien ok voy a equipar con los snipes al otro no me lo creo que no le he dado tío falsísimo ha sido falsísimo la verdad muy falso pasa que aquí no me la puedo jugar ya más no me la voy a jugar más bueno vamos al red tengo que pillar algún ítem voy a pillar un Jotuns esta partida tengo pillar Brawler tío que asco tú pillar Brawler siempre tengo pillar puto Brawler que rabia tío Jotuns es demasiado bueno para la ulti el mono tío y tengo que pillar siempre Brawler con el puto mono coño siempre hay gente que se cura un tiro un Hércules no puedes ir sin Brawler es trolear ¿sabes? ir sin Brawler es trolear ok ¿tiene que darle poco al Blue o qué pasa? porque el tío se estaba rotando para aquí no le quedaba poco a esto vale cuidado con la Willis esta tía no va a morir ¿no? Cadiz está haciendo tanky build es una mole sin sentido a ver la Pirari ya está oh mierda no he visto que me había enganchado que mala mía bueno se ha llevado las dos se ha llevado las dos está bien mala mía coño no he visto que me había enganchado si tiraba el Bits estaba perfecto luego he tirado pero tarde así que ya mal no tendría que haberlo tirado simplemente ok buen daño yes que delete ¿no? a básicos ¿no? vale vale bien bien la baitea bien con el escudito están pillando bastante de momento tenemos que seguir haciendo focus al support no es una locura cuando se ha comprado botas de movilidad y aún no tiene ni los stacks acabados así que seguir cargándonos al support está bien va a level 7 solo puede salir muy muy bien muy bien si esta tía con la build de tanque es que no entiendo ¿qué ha sido eso? ¡un sub! bueno si está perdiendo la build de tanque igual ¿qué coño puede perder con escada y tanque tío? ¡arga! Hostia, tu retreat No me da la roca He saltado ahí jugándomela, eh Porque a la Willis le quedaba muy poco, yo creo Para pillar eso, pero Se va a robar eso, supongo Vale, esa solea ahí en medio, nice Y aquí nos roban el purple, pero es que yo no puedo ir Me acabo de cargar a un tío y me han dejado la mierda Yo creo que ya estoy haciendo bastante Me he robado esto, tío No creo que va a morir, la verdad No va a morir Le he forzado la ulti y ya está Pero no ha sido una buena ulti tan poco mía Es lo único que podía hacer por eso Está hecho también, coño Está todo hecho, joder Estoy intentando robar farmeo donde pueda No tiene mana este tío En realidad con el poco mana que tenía Creo que tendríamos que habernos puesto un poco más agresivos Pero bueno, ya pasamos Nos vamos a otra cosa y hasta que tampoco pasa nada Voy a comprarme también este tier Que me da 30 de power Y por vaquear 30 de power no está mal, la verdad Es como compraste unas potitas o algo Vamos a intentar presionar un poquito ahí en la duo Bueno, ha perdido Aquí yo creo que la ha liado más bien Con eso Lo que pasa es que el compi también le ha hecho mal Bueno, creo que lo matamos igual Vale, bueno, escudo el compi Hay que ayudarle Bueno, no pasa nada Una hostia Que gratis Fuck Bitch Ahora me tiras todo el compi y estoy bien Hostia tú, pues he estado mejor He estado mejor Más daba el Snipe He intentado esquivarlo pero no he podido Joder, macho ¿Dónde está la fila en todo este rato? Ha estado haciéndose un backcam Y mi speed supongo que es buena idea No pasa nada Ha tirado ulti creo a Willix Creo que ha tirado ulti a Willix Pero no estoy seguro tampoco ¿Se lo carga? Ha fallado Bueno, ha daseado bien el otro simplemente Ha sacado hasta un poco mal posicionado ¿No? Sí Están flipándose mucho Vamos a pillar aquí Farm Ok, nice Lo que pasa es que ha llegado el Sol Liner aquí de repente Uff, ha fallado, menos mal Bueno, me he muerto igual Hostia puta, tío Me estás reventando Bueno, es que esa tía es demasiado tanque para el tir yo creo, ¿no? ¿Se muere? ¿Se mata con el perro? ¿No se ha muerto? No me lo creo, tío No, no se mueren, tío No se mueren, tío No se mueren, tío Es triste que llevan a Will to Tank, tapaba Para no morir ni de coña Qué asco, tú No sé hacerme la trascendencia, ¿o qué? Ahora que se escapa bien Bueno Mientras tanto el Aquiles ha conseguido recuperar un poco de farm Porque la verdad es que está haciendo un poco de mierda Pero no pasa nada No pasa nada Se recupera y un Aquiles A ver, no sé si va a ser mejor que un tir, sinceramente Pero aún le... Aún pierde de un K, tío ¿Cómo ha hecho tanta mierda perder un K? Joder No me lo creo Había tres Han llegado los tres estos rápidos No los he visto Están haciéndose la gol De hecho, estaban haciéndose la gol, creo, antes No he llegado con el tres Que quería pegarle el Blink 3 Y no he llegado, tío Blink muy corto ahora Ejecuta Panther, tío Que está jugando Ay, Dios De Spanther, tío No sé qué está haciendo, tío Está haciendo una mierda Que te cagas, coño Eso es lo que está haciendo Joder El otro bailando El puto tir, tío Y el pavo está echando una mierda Venga, cárgatelo al menos Bien Ha sido el de Spanther esa, ¿eh? Bien ahí, coño Cayéndome la puta boca Que me calle en la boca A veces que haga falta, joder Siempre, siempre y cuando haga algo No sé si comprame a Gershiker directamente Creo que sí Callao He hecho bastante daño A ver si se lo carga Se lo carga, se lo carga No He tirado la ulti Para cancelársela Y la suelta igual Puta mierda de juego Coño He tirado la ulti Para cancelarla Y salir corriendo, tío Sabía que la Willis Tenía ulti, ¿eh? Pero yo tenía los bits Así que tenía que tirarme Como un loco Ah, qué pena, tío Qué pena Voy a comprarme trans Voy a hacérmelo y ya está Porque ahora voy a farmear un rato Llevo demasiado rato peleando como loco Que no está mal Porque creo que estoy aportando mucho al equipo Mucho más que a Willis A Willis va 2-3-2 Yo voy 6-5-4 Sí que he muerto 5 veces Soy un poco feeder Pero he participado en 10 kills de 15 En el otro en 4 de 10 Creo que he tenido bastante más impacto Pero bueno Vamos a chilear Farmeamos un poco Conseguimos un Gershiker después Y reventamos cráneos Warly, muchas gracias, tío Por esos 18 mesazos Muchas gracias por abrir el canal Thanks a much Bueno Si hay algo bueno contra un tir En realidad es Un mono, ¿no? Que el CC es infinito En realidad Aunque solo le pueda CC Un segundo No dura un segundo En realidad A ver Han quitado el guard Yo ya digo que quiero farmear un ratito Me gustaría farmear en una línea Concretamente Pero es que este tío también va mal Entonces No me pillaba bien farmear en una línea En la suya Vale, acabo de forzar bits y cosas Bastante guapo, la verdad Ahí se hay algo para robar Se ha curado un poco el tir Y portal quiere Me parece mal ¿Quién ha votado surrender? Se habrá equivocado Supongo que sí Ok, nice Esto es muy greedy, ¿eh? Esto es muy greedy en realidad Pero bueno A ver Aquí yo me voy al pozo directo Me han matado con snives Y me han reventado Me han tirado 50 cosas Si salimos vivos de esta Tampoco está tan mal Dentro de los kame, ¿no? Esta es fila, tío Da puto asco, tío O sea Un sovereignty, tío Bueno Ok, bien Vale, ha salido guay Vale, ha salido guay Ha salido guay Yo he conseguido unos cuantos stacks ya Cuando tenga el herseeker Voy a reventar bastante duro Quiero ir a defender la gol Pero primero Por faena Hacemos las cosas bien Hacemos esto tranquilamente Ellos tienen que defender Nuestro fire No creo que vengan a pelear eso De hecho, no sé Que estaban haciendo ahí Voy a pusear aquí un poco A farmear La wave que quería farmear La vamos a farmear ahora Ok, mierda Joder, tú Eh, vale A Willix Ult Tot Ult He tirado una ulti muy bien Para evitar el CC De la Willix And Bits A Willix Bits He tirado una ulti muy bien Para que a Willix No me pudiera tirar el Bits Pero me la tira igual Dios La has revinzao, tú Ha tirado el Bits Qué lástima No he podido blinquear Por poquísimo Por poquísimo Había demasiada gente ahí Pero bueno Sale Worthy Yo no tenía el Fire No importa mucho Que yo lo pierda ahí Pereza de tío Ridiéndose todo el rato A la alta cama derecha Ya tengo el Herseeker Tiene lo que buscaba Así que, perfecto Vamos a armear esto Y nos vamos Hostia tío La puerta cerrada Me estoy achicharrando Digo, ¿por qué de repente Tengo tanto calor? Ahí está la puerta cerrada Corre el aire Una mierda Ya soy level 20 Guay Tengo Blink Ulti Y me largo Joder tío Siempre me pega a mí El top Qué coñazo Qué pereza Para pegarme hostias A mí, coño Que ya me he cargado el Rama Déjame en paz Demasiado No puedo pelear esto Se me ha hecho con muro Tío Salte y me largo Está hecho Está todo hecho Tengo que no poder ni robar Aquí nada Esta mierda A ver ¿Qué me compró? ¿Un Jotuns ahora? Una pupa también estaría bien En realidad Para poder entrar de gratis Sin que la voy a ir Voy a ir pompa Voy a ir pompa Voy a ir pompa Una pompita Y pillamos esto Ahora ya está Ahora hemos conseguido tirar El Fénix El peor Fénix de todos ¿Vale? Porque el de la derecha Es el peor Pero lo hemos tirado al menos Y ahora vamos a hacer otro Fire A ver qué se lía aquí En el Fire este Yo reventaba el Rama En segundos Aunque Rama va crítico No me hacía Burdamage Creo yo De último vendré Botas por Lufthorps Creo ¿No podemos entrar aquí? Sí Tengo pompas Así que no me puedo enganchar ahora Puedo saltar tranquilamente Toma I will defend Ha durado Ha durado Me cago la hostia Cancel that Enemy ultimate down Ultimate is down Be careful Defend the fire Defend Ok No, tío Se ha muerto Se ha muerto Un buen escudo Dejarme en paz ¡Ah! Joder, tú He blinkado Me largo Pesaos Loco, tú Pesaos Attack the titans ¡Chase the enemy! ¡Chase the enemy! Joder Cudo de que me ha salvado el culo basto ¿Eh? ¡Chase the enemy! ¡Cómo me reviento el buff! GG, GG Lo menos no es el mejor jungla del juego La gente puede decir lo que quiera Pero está broken Está broken esto, tío Es así Es así He muerto muchas veces Pero creo que he hecho muchísimo la partida, la verdad Creo que he hecho muchísimo A ver cuánto año he hecho 22.000 Bueno No es topa tanto A ver, la Willick se ha hecho 12.000, ¿no? Así que dentro de lo que cabe no está tan mal Pero bueno GG, GG ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.